¡Eeeh! ¿Quién es? ¡Celgito! 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 ¡Wii! ¡Wii! ¡Mamé! ¡Mamé! ¡Wii! ¡Mamé! ¡Mamé! ¡Oye, tengo un hombre! ¡Mamé! ¿Cuándo fue esa sorpresa? ¿Ahorita, mi amor? Yo llamándolo para la computación, no lo encontraba. No lo había visto. Muchachos, ¿de cuánto fue esa sorpresa? ¿Cómo está? Me cogieron una sorpresa. A ver, a ver. A mí me lo dijo, yo llamé a estar tan rápido. Estaba en el agua y yo podía ir para que... Yo no pensaba ni venir. ¿Y ese carro? Mira, botó la cerveza de una granada. ¿Y ese carro? ¿Llates? Sí, mira. Mira. Ya. ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Piu!